Gracias por venir y bueno, otra vez, ¿cómo se pasa el año volando? Sí, buenos días. Me causaba gracia, buenos días a toda la audiencia y a ustedes. Me causaba gracia el comentario que hacía. Y yo había, en algún momento, yo me acuerdo de un equipo de fútbol de acá, de Necochea, era un grupo de voluntades y lo cargaban, tenía un nombre en la carnicería que no lo voy a nombrar. Y decían, es como la carnicería de tal, los chorizos, pura garra y corazón. Y bueno, y esto es igual, le hemos puesto garra y corazón. Garra y corazón. Porque es una movida grande, con mucho trabajo, ¿no? En lo organizativo, en tener donde alojar a las personas que vienen de afuera, a toda esa gente, ¿cuánta gente te acompaña en todo esto? Y acá hay un grupo de trabajo muy importante, pero aparte, esto es mucha, pero mucha gestión, mucho trabajo, mucho, en un rato estoy, no te puedo atender en este momento. Y bueno, ya ahora ha sido más fácil porque lo hemos venido plantando, ¿no? Una vez que lo plantamos, ahora, fíjense que ahora vamos a tener una notita, si no más, ¿no? Sí, sí. Una notita, si no más, bueno, y ahora me atienden de todos lados. Así que este... Antes no. Y antes no nos conocían. Entonces, a ver, era más difícil, porque yo siempre digo que por ahí iba y querías hablar con alguien y nunca estaba. Claro. Ahora está todo el mundo. Claro. Bueno, pero es el trabajo que hemos venido haciendo, que es un trabajo serio, y bueno, y la continuidad, y ya estamos en la cuarta edición de Moda y Glamour, así que muy contento, muy feliz, porque realmente el apoyo que hemos tenido de la ciudad ha sido muy importante, y bueno, tengo que agradecer, hay cuatro entidades que tengo que agradecerles. Pero sí, sí. Que es a Jerónimo Venegas y, no es cierto, Termas del Campo, igual que a Yalina Murcia, a Facundo López también, con la Municipalidad, a Otero, con lo que es el Entur, a Arturo Rojas con el Puerto, y una empresa como Silkey Mundial, que decir, ¿qué tiene que una multinacional como esta invertir en negociar? Bueno, está invirtiendo en Moda y Glamour, y de hecho, está promocionando este evento en todo el país. Así que fíjense que, a través de la moda, estamos difundiendo la ciudad de Negochea. Claro, claro. Cuarta, esta es la cuarta Moda y Glamour, la cuarta. ¿Qué fue lo que hizo que un día dijeras, che, voy a hacer esto? ¿Qué te produjo? ¿Cuál fue el motivo que te llevó a este desafío que hoy es realidad, y en la cuarta oportunidad? Sí, esto te digo, te voy a comentar así, yo vengo de muy abajo, yo me crié en el campo, mucho esfuerzo, y algún día soñé con ser peinador y soñé con crecer, ¿me entendés? Y a medida que me fui rozando con cierto tipo de gente, en Buenos Aires, en todos los eventos importantes que hemos tenido, me fue despertando el bichito, la inquietud de, digamos, a ver, ¿vamos para arriba? Y bueno, vamos para arriba. Así que, en un momento me junté con un empresario de Mar del Plata, con Marcos Diegues, y me dice, un gran empresario de Mar del Plata, y me dice, Walter, le plantee la inquietud, y me dice, Walter, si vas a jugar en primera, aunque no te hayas puesto nunca los botines, si vas a jugar, juega en primera. Y bueno, y decidí eso, y acá estoy, trabajando durísimo, el primer desfile, yo me acuerdo que la gente, el último día venía a sacar las entradas, y me decía, pero Walter, ¿es cierto que viene esta gente? Y sí, es cierto, vino esa gente. Y la segunda vez, lo mismo, o sea, y ya hoy la gente, o sea, si vos ves por las, digamos, lo que es YouTube, todo lo que es internet, estamos plantadísimos, así que, una movida tremenda. De hecho, fíjate que este año tenemos, aparte de la televisación diferida del canal local, va a estar 360 tomando imágenes, que vamos a estar en todo el país. Claro. Un canal de aire, difundiendo lo que es el evento, Moda Glamour, difundiendo lo que es la ciudad, que es muy importante para mí, difundir la ciudad. Y por otra parte, el hecho de que, a través de este desfile, también todos los años tengamos la parte, digamos, benéfica, como lo hicimos el año pasado con el hospital, este año estamos, le damos al CAN, Centro de Ayuda Animal, le damos entradas para que vendan, y el 60% de lo que venden es para ellos. Lo mismo para el Rotary Club que Ken, para distintas obras que ellos dirán para qué lo van a destinar, tienen una cantidad de entradas, y lo que venden ellas, el 60% es para ellos. Claro. Así que, bueno, feliz. La gente del CAN nos comentaba esto realmente, y para ellos también es importante, ¿no? Walter, por ahí uno que tiene la posibilidad de tener internet, y de estar mirando a través de las redes sociales, pero por ahí hay gente que no, que por ahí no tiene tiempo. Comentame un poco, ¿quiénes van a estar? Vienen figuras importantes en la parte de moda, de diseño, contame un poquito de entre las figuras importantes que van a visitarnos en esta oportunidad. Bueno, este año van a estar, viene Roberto Piazza, que es un clásico, aparte tenemos una amistad muy grande, y aparte, ¿sabes por qué lo traigo? Yo, aparte de su talento natural que tiene con las telas, lo traigo porque es una persona que ama a Necochea. Él la conoció, la primera vez que vino a Necochea es cuando yo lo traje hace tres años atrás, se enamoró de Necochea, se enamoró de Termas del Campo, de hecho mañana viaja a Termas del Campo, así que bueno, viene Roberto Piazza, va a estar nuestro Juan Gambá, que la gente tiene que ver los diseños tremendos, él le abordó mucho tiempo para Radio Doménico, yo hago un show que se llama El Cisne Negro, en concordancia con mis 30 años en lo que es la moda del pelo, y la conducción de Teté Custaró, que no es poquito me parece. ¿Teté Custaró? Teté Custaró, ¿la conocen? ¿Escuchaba alguna vez? No, no. Qué lindo sería que algún día la podamos escuchar, ¿no es cierto? Claro, tendríamos que escucharla. Sí, vamos a hacer todo lo posible por escucharla. Y bueno, pero además... Ingrid Rudke, Tayana Mauriño Ferreira, la hija de Anamá, Laura Figueredo, y les traigo para las chicas a Hernán Drago también. Ah, porque también hay para las chicas. Sí, también hay para todo paladar acá. Sí, lo veía, Martín también ahí. Martín Sochi, un capo, un genio. Un Martincito que está compartiendo y nos ponía gracias también porque lo hemos... Bueno, lo tenemos de amigo, ¿no? Ahí en las redes sociales. Bueno, gente local también, modelos locales. Por supuesto, a ver, hicimos un casting donde elegimos chicas de acá en Negochea y traemos 15 chicas de Mar del Plata que son profesionales, muy profesionales, pero no son famosas, pero necesitamos para vestidos de alta costura. Chicas altas, así que bueno. Claro, sí, porque hemos podido observar unos vestidos espectaculares, largos, que parece, digo, cómo esto... puede ser posible que una modelo pueda desfilar con semejante... No debe ser para nada fácil, ¿no? Deben de tener que tener bastante pasarelas. Seguro, seguro, dominar bien los tacos. Bien, Walter, vos dijiste que va a estar Teté. ¿Es cierto que va a estar Teté? ¿Va a conducir Teté, Costerón? Yo digo, ¿sabe algo? ¿Tendrá algo de experiencia esta mujer para...? Por eso te pregunto, ¿no? Sí, es una genia, es un amor, yo la quiero mucho, así que bueno. Ella, cuando yo he aprovechado de hacer dos veces desfile con ella, y lo difícil me lo hace fácil, la verdad, y aparte uno aprende, aprende con ella. Si te damos una sorpresa, ¿es así? ¿Te gustarón? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué nos hiciste? Pero un placer enorme poder estar dialogando aquí con usted en esta mañana de La Voz del Quequén. Y acá con Walter, bueno, ya en los últimos preparativos de esta nueva cuarta edición del Moda del Amor. Sí, que ya se ha convertido en un clásico de la costa que me encanta, porque tengo que reconocer que Walter es alguien increíble, lo que hace, lo que organiza y lo que lleva a cabo. Yo recuerdo siempre la primera vez que me llamo. Yo siempre confío en los emprendedores, porque siempre siento que así me pasó con muchísima cantidad de gente en todo el país. Y me impresiona ver cómo siempre en cada lugar hay alguien que sueña un poquito más, que se atreve a más. Y bueno, con Walter me pasó eso y con Necochea también me pasó eso, de decir, bueno, vamos a Necochea a presentar el desfile ya hace varios años, y ahora ya se ha convertido en un clásico. Yo sé que, inclusive te digo más, a veces yo organizo mis vacaciones pensando, bueno, la fecha que dará Walter para el desfile será alrededor de tan fecha, así que me organizo como para, después, como tengo que ir a hacer unas cosas a Mar del Plata, siempre organizo también en esa semana. Así que se ha convertido en alguien con que yo abro la agenda en enero de cada año, y ahí está el desfile, que es algo fantástico, por otro lado, lo que la gente recibe, que va porque es muy importante, es un desfile al mejor nivel de cualquiera de los que ya hemos visto, los que vemos, y bueno, me parece que poner a Necochea como capital de la moda, la noche del desfile de Walter, es algo muy, muy importante, sobre todo en un año donde se habla tanto de la posibilidad de promover la costa y de hablar de lo que pasa en nuestra costa. Así que, esto es muy importante que tenga todo el apoyo porque ya se ha convertido en una fecha que es un clásico y promueve muchísimo toda Necochea y toda la zona, ¿no? Tete, Marcelo Aspiró le habla, buenos días y gracias por esta comunicación. Recién decía, aquella gente que sueña y son emprendedores y de pueblos chicos y usted es del interior del país, es de su río negro. ¿Por eso el apoyo, por eso usted se juega a veces? No, tampoco es algo heroico lo mío, no es que me juego, yo confío, o sea, yo te voy a decir una cosa, yo confío siempre en la gente y creo que en 40 años o más de trabajo habré tenido una decepción, nada más. Pero después siempre, porque también, bueno, cuando comienza el sueño, siempre si me preguntan si permiten un consejo, yo siempre trato de, en base a mi experiencia, por supuesto, de aconsejarles y todo. Así que es algo como muy, que me nace porque me encanta, porque yo tengo un espíritu emprendedor, o sea, entonces me siento identificada. Y ustedes tienen que pensar también lo que es organizar este desfile, desde la pasarela, desde el lugar para cambiarse, la convocatoria, los diseñadores, las modelos, es una organización realmente enorme, enorme. Hay que tener una capacidad que alguien, como un peinador, como es Walter, está acostumbrado, por supuesto, porque tiene su salón y todo. Pero esto es otra cosa, esto es una, es algo muy, entonces, muy, muy grande. Entonces siempre por eso cuando aparece así un emprendedor, a mí me, te puedo replicar esto en cada lugar del país que voy. Recién lo comentábamos y charlábamos con Walter, ¿no?, del esfuerzo enorme que viene realizando, de la cantidad de gente que se mueve alrededor de todo este evento, y bueno, la importancia que tiene para Necochía este evento, ¿no?, que ya hace cuatro años está dentro de la ciudad de la costa como Mar de Plata, como Punta del Este, como todos estos espectáculos importantes, ¿no?, y eso para nosotros es muy, muy valioso. Y siempre se lo estamos agradeciendo a cada rato, Walter, ¿no?, porque sabemos que el que pone el lomo, el trabajo y el riesgo empresario es él. Obviamente, obviamente, y aparte ya, yo veo también la gente que va al desfile que lo pasa realmente muy bien, porque van las mujeres con sus amigas, con sus familias, los hombres, porque también van hombres, y es muy entretenido como espectáculo también. Tete, bueno, como siempre va a ser un placer, Walter te habla. Sí, ya te conocí la voz, Walter. Bueno, Tete, realmente va a ser un placer tenerte nuevamente conmigo. A ver, Tete para mí es una persona que tengo un aprecio muy importante, de hecho soy fanático tuyo, vos lo sabés, y estoy muy agradecido de que vos del primer día hayas confiado en mí. Vos fijate, Tete, que nosotros nos manejamos de una manera especial, todo lo nuestro lo manejamos de palabra, y bueno, vos has cumplido, yo he cumplido como corresponde. Por supuesto. Va a ser un placer, un placer muy grande tenerte de vuelta en mi pasarela. Pero claro que sí, ya nos preparamos ahí. No, no, fantástico. Lo que vamos a pasar de bien no se va a poder creer. Qué buena, buena oportunidad. Y aparte creo que el tiempo nos va a acompañar también, ¿no? Sí, sí, aparte, bueno, hemos armado un tremendo lo que hemos armado en el salón ahí, así que está todo preparado para una gran fiesta. Tete, bueno, para redondear, de parte de toda la ciudad de Necochea y Quequén, tenemos que decirte muchas, pero muchas gracias, y te queremos mucho y te esperamos en Necochea. Bueno, dale, ahí estaré, por supuesto, ahí nos encontramos todos. Buenísimo, muchas gracias, chicos, a todos. Gracias a usted por atendernos y por donos la oportunidad de conocerle a la gente de Necochea que queden estas intimidades previas a este nuevo evento. Walter, bueno, una sorpresa para la mañana, ¿no? Gracias, chicos, gracias. Gracias a usted, muy amable. Bueno, y esto está todo lanzado ya. Ya está. La gente que tenga expectativa, que tenga ganas de ir, puede pasar a buscar las entradas por Avenida 10, entre 75 y 77, en la peluquería de Walter. Pueden llamar al 52 33 11, de 9 de la mañana a 20 horas, Marcela los va a atender. Y pueden llamar también a la gente del Rotary Club Quequén, apoyen a esa gente, apoyen al Rotary Club Quequén para las obras de Quequén, y al CAN, Centro de Ayuda Animal, también llámenlos, colaboren con ellos. Así que, bueno, está todo un poco todo dicho, ¿no? Ahí estamos un poco difundiendo esto que va a tener lugar el viernes. Vamos a recordar bien, horario, lugar. Bien. Viernes 20 de enero, Moda y la Murne Cochea, en el Gigante de la CAN. Vamos a estar a partir de las 21 horas, se lanza el evento, el gran evento. Las entradas se pueden, como vuelvo a repetir, en Avenida 10, entre 75 y 77, la entrada VIP sale 400 pesos, son numeradas, podés llegar un minuto antes del espectáculo y las te llevas y te acomodan en el asiento. Y después tenemos las generales, 200 pesos, son mil sillas vestidas a disposición de la ciudad de Necochea y Quequén. Bien. Bueno, ojalá que lo pegamos completo. Completo. Se pueden adquirir ahí en la entrada mismo del evento, ¿no? Sí, 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 lo que sí no garantizamos de que queden entradas, porque realmente tenemos unas expectativas tremendas y la gente está colaborando muchísimo. Bien. Volvé a repetir el lugar donde vendés las entradas. Vos dijiste 10. Avenida 10, entre 75 y 77. Pero, ¿qué hay ahí? Ahí, en el salón de peinados. ¡Ah, bueno! Cartel grande rojo que dice Walter Toñanos Estilista. ¡Ah, dice Walter! Viste vos, pelo. Gracias, Walter, por esto y que podamos sacar una figura, porque ella es del interior. Y esto que dijo, ¿no?, de apostar a los emprendedores, a los que tuvieron un sueño, y hablábamos del sueño al principio de este reportaje, y esto lo ha logrado vos. Así que ojalá la gente acompañe, porque todos tienen que estar presentes. Sí, porque aparte de acompañar a nuestra ciudad también, ¿no? Porque en los medios nacionales, trasciende, y vean un espectáculo de esta naturaleza con mucha gente que participa también, le da esta cuestión de importancia, ¿eh? Atención a la gente de la zona, de Valcarce, de Tandil, a los amigos de Mar de Plata, que tengo muchos ahí, que me estaban diciendo, conseguime una entrada, conseguime una entrada, solténme entrada. No, vénganse con tiempo, se pasan un lindo fin de semana, se vienen viernes, ya se están, se aprovechan, se quedan sábado y domingo. Walter, suerte, éxito, y bueno, te vamos a estar acompañando. Bueno, es un placer y gracias por, como de costumbre, abrirme las puertas de este... No, faltaba más. ¿Hasta qué hora vendés las entradas en tu local? De 9 de la mañana, corrido a 20 horas. A 20, todos los días. Todos los días, menos el viernes, que vamos a estar de 9 de la mañana hasta 18 horas. Ah, buen dato, porque ya, después ya empieza toda la... Todo para allá. Todo para allá. Bueno, vamos a tener acreditación en los medios de prensa, hay que ir a buscarla, hay que... ¿Me puedo sacar una foto con Tete? Ah. Usted vaya, dígale, yo soy Marcillo, se acuerda que le hice una nota telefónica. Gracias. Pequeña pausa, pequeña pausa, Daniel. Y ya vienen los nombres de la quinela, eh. No se vayan. Y ya están subiendo mojante, una oreja a la soledad. Digamos poco, preciosa, y brindemos por lo que viene.